Que nos trunje chencha. Resulta y resalta, güey, que hoy... Hashtag Ari Gameplay es basada, güey. Ya ven que están con lo de la huelga de Twitch y la madre, a Day of Twitch y la madre. Bueno, Ari puso un tuit que se mamó, güey, la neta se mamó, güey, le di retweet y todo, güey. Que pone, amigos, como yo no tengo huelga que hacer, los espero en mi stream de la tarde por Facebook Gaming, güey. No es como que, mira, a mí me banearon de Twitch, yo soy de otra plataforma que no tiene nada que ver con Twitch, yo soy de Facebook. Yo no tengo que hacer ninguna pinche huelga porque aquí no estamos de huelga. Vénganse para Facebook, ¿no? Como el tartaja de que si estás viendo este pedo en YouTube, vente para Twitch, güey. Así, güey, pero desde Twitter, eh, como yo no tengo nada que hacer en Twitch, pues vente para Facebook, ¿no? Hashtag Ari Basada. Después de eso pone el siguiente tuit, güey, que es este. Espero que la gente que se esté uniendo a la causa de la huelga sea porque de corazón lo siente y no por quedar bien. Y como dije hace rato, ya te lo digo yo, Ari, que el 99% de la gente que se sumó a este pedo en cuanto a hispanohablantes es simplemente por quedar bien. Luego, un listillo le pone el siguiente comentario. Pero Ari, muy inteligente ella, por si lo borra, porque esta gente es lamentable y le encanta hacerlo, tomó captura, güey. Y adivinen qué, güey. La cuenta está eliminada, güey. El, 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 el cobarde este, güey. El cobarde este se eliminó la cuenta, güey. Porque así es esta gente, güey. Son cobarde, todos son iguales, güey, ¿no? Todos son iguales. Vamos a ver el comentario inteligente que puso, güey. Básicamente, todos los streamers que se dan la vida de millonarios sufren acoso en sus streams de odio. Quieren vivir como ricos, pero no quieren el sufrimiento y estrés mental de un millonario. ¿Qué? ¿What the fuck? O sea, primero que nada, yo no me imagino, güey, a Bill Gates en su sofá, bien a gusto. Mientras afuera hay una horda de, de hate, de, eh, Bill Gates, chinga tu madre. No, güey. Eso, eso para empezar, güey, ¿no? El acoso que sufren los millonarios. ¿Qué pinche acoso sufren los millonarios, güey? ¿Qué pinche acoso sufrirá un jeque de, el pinche jeque dueño del Real Madrid, güey? En su pinche mansión de Dubái. What the fuck, ¿no? Pero bueno, la gente siempre está lista para sacar los trapitos sucios, güey. Resulta que nuestro amigo Rafita es un streamer frustrado. Se está quejando de los, de los streamers. Y resulta que es un streamer frustrado, güey. No tuviste éxito siendo streamer, ¿cierto? Con razón del dolor y envidia que les tienes. Qué pinche sasca le acaban de meter al pobrecito. Qué cachetadón, güey. Esto hizo que temblara en, en Hawái, güey. La pinche cachetada que le metieron movió las placas tectónicas en Hawái, güey. Digo, qué putazo le metieron, güey. Frustrado, frustrado, güey. Pero es que no termina ahí, güey. El vato, güey. Siguió con las cosas. Tampoco se hagan falsas expectativas creyendo que van a ser el siguiente Ibai o Auronplay. ¿Qué? ¿Acaso lo dices desde experiencia? ¿Lo dices desde la experiencia? Pequeño frustradillo, ¿eh? Entre más niños quieran ser streamers, más duro y competitivo se vuelve el mercado y por eso se gana cada vez menos. Mira, por lo menos este, esta pequeña sección de aquí tiene sentido, güey. Esto de aquí tiene sentido, güey. Las cosas como son, güey. Mientras más gente quiera ser streamer, güey, más difícil lo hacer crecer, güey, ¿no? Dejen de lavarle el cerebro a sus niños. Haciéndoles creer que van a ser el siguiente... ¿Tú qué chingados le está lavando el cerebro a los niños? Haciéndoles creer que van a ser el siguiente top streamer. Las condiciones para que se repita otro éxito igual al de los streamers top cada día son más bajas. No realmente. Hay que ser más inteligente en este mundillo, güey, pero... No realmente, güey. Pero es que no termina ahí, güey. No termina ahí, güey. Lo acabo de buscar. Tiene 48 seguidores e hizo stream hace 8 días. ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Qué frustrado, güey! Oye, Tartaja, ¿tú sabes qué tan cierto es que hay más streamers que viewers? ¡Falso! Eso es falso, güey. Twitch ya sacó unas estadísticas el año pasado y es falso, güey. Dejen... No. Aprovechar el día de hoy, amigos. Hacer streaming de 24 horas en Twitch ahora que no están los populares. Es su oportunidad. Eso también tiene sentido, güey. Ahorita somos 200, güey. Ahora mismo somos 200 porque, pues, no hay otros streameando. Así que, pues, nice. Bien hecho, Twitch. Le das a tus empleados streamers. Que es mentira, güey. Los streamers no son empleados de Twitch porque no forman parte. Repito. No me voy a cansar de decir esto, güey. No forman parte de ninguna nómina. No tienen seguro médico. Nada, güey. No forman parte de... No son empleados de nada, güey. Tienen un contrato. Sí. Pero eso no los vuelve sus empleados. La falsa creencia de que son independientes para luego tratarlos como empleados. Mis respetos, Jeff Bezos. Es usted un genio. Y tú eres un frustrado, un cobarde y un puñetas. Y un puñetas. El Shur tuvo 3.000. Sí, sí. Hace rato estuvo aquí y sí me dijo. Qué pinche frustrado el señorito, güey. Qué pinche frustrado el señorito, güey. Esa no se la esperaban, ¿eh? A que esa no se la esperaban, güey. El vato llega bien vergas acá con la Ari diciéndole. Básicamente todos los streamers que se dan la vida de millonarios. Sufren de acoso en sus streams de odio. Quieren vivir como ricos pero no quieren sufrir el sufrimiento y el estrés mental de un millonario. Y hay estos streamers que no sé qué. Pum, te metes un poquito a su Twitter y... Ey, síganme en mis streams que no sé qué. Uy, están frustrados porque no van a hacer el siguiente Auronplay y el siguiente Ibai. Yo creo que el que está frustrado eres tú. Yo diría que el que está frustrado eres tú. Porque como dice Rodri, ni al afiliado llegas. Para el afiliado necesitas 50 followers. Y ahorita me dijeron que tiene 48, güey. Entonces yo creo que el frustrado... Es otro, güey, ¿no? El güey que está con la venita acá palpando. Yo creo que es otro, eh. Yo creo que el envidioso frustrado es otro, güey. Pero no sé. ¿Ustedes qué opinan, güey? ¿Ustedes qué opinan? A lo mejor estoy equivocado, güey. A lo mejor estoy viendo las cosas como no son, güey. Otro chelo. No, no, nada que ver, güey. Nada que ver, güey. Pero nada, nada que ver, güey. Para nada, güey. Para nada. Son dos mundos completamente diferentes, güey. Vi su media y es de 15 a 10. Pues para tener esa media y que tenga menos de 50 followers. O está haciendo trampita. O está haciendo trampita. Tartaja, mira el MD. Ah, ¿eh? Antes de terminar el extracto. Este es el perfil de... Ah, mira, me mandaron el perfil de Twitch de esta persona, ¿eh? Atención. Al realizar una de las siguientes acciones, se te vanerá de forma permanente e inmediata. Insultar al streamer. Insultar a los compañeros del streamer. Incentivar el odio hacia otros canales... Incentivar el odio hacia otros canales, figuras públicas o compañeros streamers o youtubers. Cualquier otra acción que generó odio hacia otra comunidad. Mujeres, por favor. Por favor, se los suplico. Tomen ácido fólico antes y durante el embarazo. Por favor. Si no les va a salir así el chamaco. En serio. En serio, por favor. Háganle un favor a la sociedad. Tomen ácido fólico antes y durante el embarazo. He visto disparos en el pie. Pero es que este güey se mamó. Este güey se destruyó el solo. ¡Qué pedo! Por eso borró su cuenta de Twitter. Porque es que el solito se mataba. El solito acababa consigo mismo. ¡Qué chingados, güey! ¡Qué pedo! Hashtag bobo. Hashtag bobo. Es todo lo que voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!